Música Con el objetivo de convertir la zona centro en un área con actividades permanentes de cultura y ocio donde los melillenses tengan un lugar para visitar y asistir, la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro ha presentado a la ciudad un plan de dinamización para revitalizar el área. Javier Alarcón, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, insiste en la propuesta de realizar eventos con artistas locales y teatro los viernes, sábados y domingos permanentemente. De cara a la época navideña, han presentado la iniciativa a la administración local para realizar actividades desde el mes de noviembre en el centro, así como también sugieren que los aparcamientos cercanos sean gratuitos en esta temporada. También piden mayor iluminación en las calles y presencia policial. La Asociación de Comerciantes de la Zona Centro apuesta por este plan para rescatar el centro y frenar el cierre de comercios, que en los últimos meses asciende a más de 60. ¡Gracias!